Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más aquí a un nuevo diseño que les traigo a compartir a todas ustedes. Muchas gracias, se los agradezco de todo corazón. Y aquí estoy empezando a mostrarles los productos que voy a estar utilizando. Como pueden ver, ahí es un... estas piecitas que me llegaron por ahí en una orden que hice. Estas me las mandaron gratis, chicas. Este, y pues bueno, también vamos a estar utilizando el acrílico. Es el de la Fruity Collection de Mia Secrets. Y pues bueno, estos son los que vamos a estar utilizando. Y aquí ya les muestro que en esta unita apliqué lo que es pegamento para estar pegando mis piecitas de rompecabezas. Que estas se ven bien cute, bien bonitas, bien tiernas, así bien chiquititas. Y pues bueno, yo las quise compartir aquí con todas ustedes. Si ustedes las pueden conseguir, yo la verdad no sé dónde, chicas. Quisiera yo pues más de otros colores porque me gustaron bastante. Y pues bueno, aquí en esta uña vamos a hacer un difuminado. Vamos a estar aplicando este verde en lo que es en la punta de la uña. Recuerden que hay que difuminarlo bien hacia la parte de la cutícula para que no quede un escalón. Y pues a la hora de aplicar el siguiente acrílico, ya sea pues glitter o acrílico de cualquier otro color. No quede el escalón y pues no se quede marcado ahí. Y pues obviamente queremos que nuestro difuminado se quede pues lo más bonito que podamos, ¿verdad? Y como aquí en esta ocasión pues estoy aplicando glitter. Este glitter, chicas, que también yo no tenía por ahí. Entre mis cosas anduve buscando cositas verdes, acrílicos verdes para hacer pues lo más combinable que se pueda hacer en este diseño. Este, a mí me gustó mucho, no sé si a algunas de ustedes les guste el tono verde. A mí, yo, chicas, déjenme decirles que no es mi color favorito, pero pues no les he traído diseños en este color. Y déjenme decirles que pues cuando yo terminé de hacerme este cel, la verdad que quedé encantada con este diseño. Se miraba bien hermoso, bien brilloso. Para las chicas que nos gustan lo brilloso, traer las uñas que parece que traemos luces ahí, ¿no? A mí la verdad que me gusta mucho y pues bueno, me gustó mucho este diseño. Este glitter está bien bonito, brilla bastante. Creo que, chicas, yo lo compré en eBay y no me recuerdo la verdad donde yo lo conseguí. No tiene acrílico, como pueden ver, es nada más glitter. Y pues cuando estaba haciendo el video me acordé de que no le había aplicado su acrílico. Entonces pues lo estuve tomando así. Pero bueno, es un diseño muy padre. Este, para las chicas que les guste el verde, aquí está una idea más que les traigo para todas ustedes. Recuerden, chicas, que no lo tienen que hacer como yo exactamente. Y disculpen que se me escurrió, este, se me escurrió el acrílico porque mi niña estaba traveseando aquí. Se cayó y me movió todo aquí. Y pues bueno, este, bueno, aquí seguimos haciendo la aplicación. Aquí en esta uña voy a estar aplicando nada más el verde, este glitter verde, así nada más. Lo voy a difuminar hacia la punta. Pero no quiero cubrir la uña, chicas. Quiero que nada más me quede, pues, transparencia en la punta. Así como pueden ver, así lo voy a dejar. Es un diseño muy sencillo, muy brilloso. Siento que simplemente con el, simplemente con el hecho de traer glitter, pues, ya es dramático. Porque, pues, brilla bastante, bastante y brilla muy padre, muy bonito. Así que, bueno, ustedes ya sabrán si le ponen o le quitan. Pero, bueno, recuerden que es una idea más que les traigo. Aquí en la uña, en esta uñita, voy a hacer lo mismo que en la uña del dedo del anillo. Voy a estar aplicando mi pegamento antes de encapsular, chicas. Entonces, estas uñas ya tenían la capita de acrílico cristal que yo le apliqué. Y una vez que esté seco, aplico el pegamento. Voy a pegar aquí mis piecitas de rompecabezas. Como ustedes gusten, lo pueden aplicar. Aquí las estoy aplicando. Una vez que esté seco ya el pegamento y que mis piecitas estén ya completamente bien pegadas, voy a pasar a encapsular todas las uñas. Porque ahorita aquí ya, en este paso, ni una de las uñas están encapsuladas. Aquí en esta uña, chicas, yo quise tratar de hacer algo diferente, pero pues la verdad no me gustó. Quise aplicarle el mismo glitter que estoy utilizando. Lo quise aplicar así, como que quedara entre las piecitas esas. Pero no me gustó porque obviamente verde con verde, pues como que no, ¿verdad? Como pueden ver ahí, pues el glitter tapaba lo que son los rompecabezas. Pero pues antes de que secara, pues lo barrí así como pueden ver. Le quité lo más que pude porque no me gustó tanto como iba a quedar. Si le ponía más glitter, pues no se iban a distinguir las piecitas esas. Entonces pues le quité lo más que pude y así lo dejé. Aquí ya, ¿ves, chicas? Ya encapsulé, limé y pulí todas las uñas. Aquí ya voy a pasar a aplicar la decoración. Recuerden que el encapsulado y la limada, pues yo no las grabo. Porque se me hace muchísimo, muchísimo, chicas, grabarles. Este, tal vez más adelante voy a tratarles de grabar, aunque sea un poquito. De como limo y como cuadro la uña. Este, para que así vean más o menos como yo lo hago. Y pues bueno, mis hermosas, es todo lo que voy a estar haciendo en este diseño. Como pueden ver, pues siento que ya es algo dramático. Con tanto glitter que tiene. El glitter brilla bastante ya. Entonces ya no necesita tanta decoración. Pero aquí en esta uña, como es transparente, no quise que se viera como que esa partecita que se ve ahí de la cutícula. Y pues aquí en las demás uñas nada más aplico un cristalito verde. Ustedes pueden aplicar lo que ustedes gusten, chicas. También creo que quedaría muy bien combinar este diseño con, no sé, con un glitter dorado. O no sé, con un gel dorado. Con un esmalte dorado también. Creo que se miraría muy padre este diseño. Creo que el verde con el dorado, pues combinan muy bonito. Entonces, bueno, es todo lo que yo le hice a este diseño. Espero que les haya gustado. Déjenmelo saber. Muchas gracias por estar aquí. Yo las dejo ya con el video, chicas. Y pues bueno, mis hermosas, cuídense mucho. Dios me la bendiga. Y nos vemos a la próxima con otro diseñito más. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!